Bailando, me paso el día, bailando, y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar. Bailando, me paso el día, bailando, la coctelera gritando, llena de soda y de múd. Tengo los huesos desencantados, el premuteco muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal. Bailando, me paso el día, bailando, la coctelera gritando, llena de soda y de múd. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable, o lo fui yo? Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme, mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es perdirme el dolor. Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mi destino es el de yo, destino es el de yo, el hijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré, nunca cambiaré.